Bienvenidos una vez más a mi canal Con un nuevo video de Rayman Rayman Ahora en este video estaremos en el santuario del agua y del hielo Donde encontraremos la primera mascaradeco de Polocus De Polocus Y ahí empezaremos con una nueva historia Así que vamos a darle ¡Salta hijo de la puta! Encantado de verte Rayman ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Entonces eres tú el rey? Genio No, hemos organizado un poquín La sala del consejo de los diminutos Desde aquí podemos hacer que entran a otros mundos Pero para pasar hace falta mucha energía Aunque veo que ya tiene suficientes luz Prepárate para descubrir un nuevo mundo La máscara de Polocus Vamos, entra hijo de la verga Entra Rayman Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vamos allá Me han tragado estos putos Vamos allá El objetivo Sin miedo al éxito Vender a máscara de Pes No me han tragado eles Cuidado Grolgo Ese me ha Hijo de las mil putas. 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 ¡Suscríbete! ¡No, no! Hay que dejarnos caer ¡No mames! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! Ok Me quedan cinco Cinco y una jaula ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están esos tres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde quedaron esos putos tres a la verga? ¿Y la otra jaula? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quedaron tres Puras mamadas La colina de los Menjures Ven, cansate perro, cansate ¿Qué se abrió con eso? 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 Correcto Tu, 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 tu Venga, los dos y la ve a dos ¿Qué se abrió con eso? 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 de mierda, ok, ok, me faltan cuatro. Cuatro jaulas y la mitad de los lunes. Oh i no que Esto esta fácil, lo trepamos, y no mas pasamos por aca. Pégale al hijo de perra. 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 Pégale al hijo. Pégale al hijo de perra. Pégale al hijo. Pégale al hijo de perra. Pégale al hijo. 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 Pégale al hijo de perra. Pégale al hijo. Pégale al hijo de perra. 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 Pégale al hijo de perra.